Entiendo la problemática de la madre embarazada, la madre del barrio, los jóvenes que tienen dificultades para ingresar a las universidades, los padres de familia desempleados, las madres solas que no tienen derecho a una vivienda digna, voten por mí. Yo les aseguro cuando llegue a ser concejal de la parroquia El Valle, es, van a estar conmigo pueblo.